Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Emma Chávez y como cada semana les traigo los 5 datos curiosos de las películas o caricaturas. Bueno, en este caso, este videoblog va a tratar acerca de estos 5 datos y es que resulta que en la primera película de Tarzán, los gorilas eran, en realidad, un equipo de fútbol americano. Así es, y para ser exactos, era nada más y nada menos que el Santa Mónica Fútbol Club y bueno, estos cuates la hicieron de gorilas, era todo el equipo participando en la película de Tarzán. Y bueno, el segundo dato es que Bugs Bunny apareció por primera vez en 1935, pero no se llamaba Bugs Bunny, se llamaba Happy Rabbit. Las caricaturas del pato Donald fueron vetadas en Finlandia. ¿Cómo la ven? ¿Y saben la razón? Bueno, resulta que no usaba pantalón y por qué no dijeron, no sale en la televisión. Por si no lo sabías, el nombre original de Luke Skywalker era Starkiller. Esto, bueno, se traduce como asesino de estrellas, pero para que no fuera tan violento, lo cambiaron. Y bueno, se dice que la primer película que tuvo una segunda parte fue King Kong en el año de 1933. Y ahorita ya vemos octavas, novenas, décimas partes. Pero bueno, esta fue la primer película que tuvo una segunda parte, la cual se llamó El Hijo de Kong. Así es que bueno, yo soy Uma Chávez y les presenté estos cinco datos curiosos de las películas o caricaturas. Les mando un besote y nos vemos en la próxima emisión de Canal Puebla. Síganme en mi cuenta de Twitter, Emma Chávez, guión bajo.